Hola que tal a todos, bienvenidos a este canal Maxa Tools 3D hoy conoceremos una nueva herramienta, la herramienta selección para eso pues tenemos que tener claro que ya hemos pasado por tres herramientas las herramientas de transformación, que son mover, rotar y escalar pero hoy conoceremos una herramienta que únicamente lo que hace es seleccionar todos se preguntarán, pero si con las herramientas de mover, rotar y escalar también podemos seleccionar, para que esta herramienta la herramienta es muy importante, y en este caso pues hacemos una aclaración y una diferenciación con relación a las demás herramientas para eso construiré un nuevo objeto, en este caso como siempre el Tipot y empezaré a mostrar de donde podemos activar esta herramienta la primera y la más obvia de todas es en buscar el icono en la barra de herramientas recordemos que tenemos una barra de herramientas en la parte superior y nuestra herramienta selección de objetos se encuentra aquí de primera cuando iniciamos el software esta herramienta normalmente viene encendida en este caso pues el software nosotros lo tenemos con la última herramienta que vimos en los videos anteriores los invito a todos para que le den una mirada a los otros videos y estén al tanto de todo lo que hemos hablado hasta el momento en este caso pues nuestra otra segunda opción para activar nuestra herramienta de selección es presionar la tecla Q la tecla Q es nuestro atajo por teclado para activar nuestra herramienta de selección pero bueno que es lo que hace la herramienta de selección como el nombre lo indica únicamente selecciona es decir este objeto no tiene la posibilidad como las demás herramientas de transformación que además de seleccionar también pueden mover también pueden girar y también pueden escalar en este caso pues se convierte en una herramienta muy segura a la hora de estar digamos manipulando una escena compleja o que ya tiene muchos elementos posicionados en el encuadre y en este caso pues haré un simple ejemplo nosotros con la herramienta selección hacemos clic en el opeto y podemos libremente desplazar nuestro mouse sin temor a esperar a que nuestro objeto supra alguna deformación o alguna transformación diferente es lo que sucede cuando tenemos activado nuestra herramienta mover y utilizamos de pronto un mouse con una sensibilidad bastante alta o estamos trabajando con una tableta en este caso pues accidentalmente nosotros podríamos mover un pequeño fragmento del objeto y esto estaría dañando la posición correcta que ya le habíamos dado al objeto lo mismo sucede con las demás con rotar y escalar se nos pueden escalar accidentalmente o se nos pueden girar los objetos en este caso pues es muy importante entonces tener a la mano una herramienta como la herramienta selección de objetos recordemos entonces que la podemos activar acá o con el atajo por teclado Q y la última opción que tenemos es la herramienta se puede activar también con el clic derecho a través de la opción de select en este caso pues esta es la opción más útil para poder estar seguros de no cometer ningún daño eso es todo lo relacionado con la herramienta selección espero que nos veamos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!